En el marco de la implementación de la estrategia de alfabetización y abatimiento al rezago educativo, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos sumará esfuerzos con Prospera con la finalidad de acercar los servicios educativos a fin de que su población se beneficie aprendiendo a leer y a escribir. O bien, concluye con su primaria y o secundaria. La Alianza Interinstitucional entre el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos y el Programa de Inclusión Social Prospera se busca afianzar a las estrategias conjuntas para atender a la gente de los sectores sociales más desfavorecidos y con ello fortalecer de manera integral con servicios educativos. En esta reunión se tocaron puntos importantes que abrirán paso a la reducción del rezago educativo, el cual se pretende que para este cierre del 2018 en el país se logre bajar el índice nacional de un 4.5% a un 4% o menos para ser declarados por la UNESCO como un país sin analfabetas.